Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Zona Deporte. Aquí comenzamos un día más, ese repaso de lo que fue el fin de semana en el deporte malagueño. Una jornada en la que el Málaga volvió a sumar un nuevo punto, en este caso en derbi ante el Córdoba, partido en el que, bueno, lo menos malo fue el resultado en cuanto a que estuvimos gran parte del partido a merced de nuestro rival, que lo puso muy complicado. Victoria de Lantequera, victoria de Unicaja, victoria también del UMA de Fútbol Sala y derrotas, en este caso, de las chicas del Torcal y también el Balonmano, que perdió esa buena racha de siete victorias consecutivas en Gran Canaria ante el Rocasa. Y de todo ello vamos a hablar en nuestro programa, un programa en el que tenemos también invitado ilustre. Hoy nos acompaña en nuestro programa uno de los fijos del Málaga Club de Fútbol, como es Jokin Gabilondo. Hola Jokin, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Ya viene un poco recuperado de tres partidos de una semana, con la copa de por medio, con todos los minutos ha habido y por haber también en Liga y después de un partido complicado ante el Córdoba, porque se puso complicado el partido ayer. Sí, bueno, yo creo que el Córdoba nos puso un partido muy difícil, yo creo que hizo méritos incluso para ganar, pero bueno, yo creo que no le perdimos la cara en ningún momento al partido y bueno, así conseguimos sumar el punto. Están con nosotros los los habituales de la casa, Pablo Gil. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estamos? Ignacio Pérez, ¿qué tal? Muy buenas, Kiko. Muy bien. Antes de que Jokin se moje mucho, ¿qué os pareció el partido a vosotros del Málaga? A ver, yo creo que el partido del Málaga no fue bueno, evidentemente, pero también nos tenemos que quedar con lo positivo. Si en un día malo de todo el equipo, el equipo consiguió, el Málaga consiguió un punto, pues hay que quedarnos con ese aspecto positivo. También después lo rescataremos, pero un gran partido también, otro más, de Alfonso Herrero, que sin esa parada, pues posiblemente hoy no estuviésemos hablando de que el Málaga consiguió un punto ante el Córdoba. Bueno, partido malo, yo creo en general del Málaga. Creo, como dice Jokin, que el Córdoba pudo ganar perfectamente. Y bueno, hay que quedarse con el punto, hay que quedarse con algunas cosas, como que el Málaga, es verdad que encaja muy pocos goles, Alfonso Herrero está muy bien, el regreso de Gaitán, que cada vez es la mejor noticia del equipo, a ver si pronto es titular también. Y tal, pero yo creo que el Málaga tiene que mejorar mucho y sobre todo de cara al próximo domingo, porque se viene un partido muy importante. Jokin, que cuando venimos de jugar un partido contra el Antequera, donde todos teníamos la sensación de que el Málaga había dado un golpe sobre la mesa contra un rival que estaba jugando bien en una línea extendente. Luego viene el Córdoba y te da este golpe también, es un poco de decir, ostras, que no contábamos con que no saliera un partido así. ¿Qué crees que pasó ayer? Bueno, lo primero, yo creo que no tenemos que perder la cabeza, yo creo que ante el Antequera sí que cuajamos un buen partido, yo creo que el plan del partido también fue muy bueno y yo creo que los que estuvimos jugando supimos interpretarlo bien. Bueno, ayer está claro que no fue un buen partido por parte nuestra, pero yo creo que el rival también estuvo a un nivel muy alto y yo creo que también hay que dar valor al trabajo que hizo el rival. Entonces, bueno, yo creo que al final habrá diferentes partidos, diferentes contextos, también el tema de minutaje que veníamos con el partido de Copa, no sé, yo creo que todo ha podido influir y a pesar de no estar tan finos como otras veces, pues bueno, yo creo que eso, no tenemos que perder la cabeza y estamos en buena línea. Nos tuvimos que volver locos para conseguir el punto, ¿no? Porque nos tuvimos que romper por todos lados, meter a los pequeñitos, a la gente que desequilibra, que intenta hacer locuras, hacer diabluras, para que al final se consiguiera ese punto porque de otra manera no parecía, ¿no?, que pudiéramos meterle mano al Córdoba. Sí, a ver, yo creo que al Córdoba también se le vio un equipo muy entero, ¿no? Yo creo que nosotros también acusamos ese partido de Copa, había gente que había jugado todo el partido delante que era, todo el partido contra el Baracaldo y bueno, yo creo que se nos notó, pero bueno, al final la gente yo creo que nunca se rindió y pudimos estar dentro del partido y meter el gol que supuso el empate. Dicen ellos, y lo has dicho con buen criterio, la jugada loca del partido, ¿no? ¿Para dónde Alfonso Herrero? Que yo todavía no la estoy, la tengo en mente, la he vuelto a haber repetido y no entiendo muy bien con qué instinto salta por la pelota porque la verdad que hizo una cosa, yo creo que fue una cosa instintiva, hace una parada tremenda y justo después hacemos la contra y gol. Sí, no sé, a ver, esta grabada Alfonso, a pesar de ser un buen portero, está cuajando partidos muy buenos y no sé, yo creo que nos da mucho en ese aspecto, al final tener un portero así de garantías pues te da puntos y partidos y bueno, pues a pesar de que el rival nos pudo igual matar con el segundo gol, yo creo que la parada ya nos hizo creer más y bueno, en la jugada siguiente llega el gol y bueno, a pesar de haber empatado e incluso luego con la expulsión de Inar, yo creo que el equipo se siente capaz de ganar el partido y eso yo creo que habla también bien del grupo, yo creo que el grupo a pesar de igual no tener días tan finos pues yo creo que es ambicioso y que queremos ganar, siempre queremos ganar. Hay una cosa, lo hablaba yo esta mañana y ayer en la rueda de prensa y después en el postpartido, que es una cosa que hay que valorar de pellicer sin duda alguna, es la capacidad que tiene de haber convencido a todos de que tienen que estar metidos, que el partido dura lo que dura, que no se puede negociar el trabajo, que eso es indiscutible, que hay que correr, que hay que pelear, que si el equipo rival está a 100, nosotros tenemos que estar también como mínimo al 100 y eso ayer se vio que da frutos, al final no es ninguna tontería, da frutos si se consiguen los puntos, porque otro equipo a lo mejor echa abajo en los brazos viendo que era imposible, pero es que este equipo no se rinde y eso es una cosa buena que tiene también este equipo. Sí, es cierto que en cuanto a fútbol quizás no es el mejor equipo de la categoría, porque el Castellón y el Ibiza están muy bien, pero en cuanto a competitividad puede ser el mejor equipo en Málaga y eso dice mucho, además como dice Joaquín, el Córdoba llegaba muy bien, lo dijo su entrenador en rueda de prensa al final, que tuvo problemas para hacer el 2011 porque tenía muchos jugadores en plena forma y claro, es un bendito problema, comparación con Pellicer que llegaba con ocho bajas al partido, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, además la Copa, el Córdoba no jugó en Copa del Rey y esos son factores importantes, pero bueno, es a destacar que en Málaga aún así, a pesar de todo, pues se levantó de la lona para sumar un punto. Te pregunto Joaquín por algo que ya es habitual, que se le preguntan a los jugadores, a tus compañeros, es lo del ambiente en la Rosaleda, ¿no? Ayer volvimos a ver una Rosaleda llena, con una afición rival también que achuchaba mucho y que hizo un ambiente mágico, pero es que es tremendo, ¿no? Lo de esta afición, cómo achucha, cómo pelea con vosotros y cómo os lleva de la manita. Sí, yo creo que, bueno, el equipo también está respondiendo bien y se le ve a la gente muy implicada y yo creo que eso nos da un plus, un plus muy grande. Al final contar con casi 25.000 cada partido, pues es una gozada. Y hablando de afición, el otro día llevaste esa baracalda unos pocos, no sé, ¿cómo los convenciste o cómo se montó aquello? Sí, bueno, al final vivimos a casi media hora, bueno, un poquito más y bueno, pues hicieron también su esfuerzo y bueno, la verdad que se lo agradecí y me hizo mucha ilusión, a pesar de no jugar, pero yo creo que… Bueno, también tienes que descansar, que estás jugando todo. No, no me lo tomé a mal, o sea, está bien, era algo que se podía prever también y bueno, yo creo que el apoyo se agradece. Partido de Copa, por cierto, que se jugó el pasado miércoles, que yo soy de los partidarios que… voy a expresarlo bien para que no haya liado… no, 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 hay que tirar la Copa, no, que la Copa tiene que aprovecharla, el jugador que menos minutos tiene, el equipo para darle minutos a los jugadores que menos tienen y si eso nos va a eliminar de la Copa, pues bienvenido sea, en el sentido de darle oportunidades. El otro día jugaron los menos habituales, jugaron sus minutos y pasamos de ronda, pero aún así hemos tenido a Nelson entre algodones, algún que otro también con muchos minutos y tal, y que hicieron falta en el partido de ayer, ¿no? Que no sé hasta qué punto el camino de dos competiciones para un Málaga que tiene un objetivo claro le viene bien, ¿tú qué opinas? Bueno, a ver, yo creo que está claro que puede haber diferentes puntos de vista, ¿no? Pero según llega el partido, el que juega quiere ganar y los que entran, entran a muerto. Yo creo que, a ver, está claro que al final te merma físicamente, es un objetivo más, no sé, te puedes centrar un poco en la liga, pero bueno, eso no deja de, no sé, yo creo que es una competición muy bonita que nos puede hacer enfrentar contra equipos también potentes, hacer ilusionar aún más a la afición y bueno, yo creo que eso no nos está descentrando en la liga, sí que es verdad que podemos acusar un poco el cansancio también de los viajes, pero yo creo que es algo que ilusiona y mientras ganes yo creo que la ilusión aumenta y yo creo que es algo bonito. Vamos a escuchar un poco a Pellicer, ayer en rueda de prensa, hemos elegido un par de cortes, más allá de polémicas que no vienen aquí a cuenta ahora. ¿Qué polémica? ¿De qué hablas? Dejémoslo, dejémoslo ahí. Vamos a escuchar en primer lugar, hablando al míster del punto conseguido en Extremis, ¿no? De la importancia de ese punto y de haberlo conseguido como lo consiguió al final, volviéndonos un poquito locos. Nos hemos metado un rival que ha sido durante fases del partido superior a nosotros, es así, no hemos estado sobre todo, sobre todo momentos de la primera parte, ¿no? Que creo que nos ha faltado sobre todo la energía, sobre todo la hora de apretar, luego en el tema de la salida de balón les hemos concedido demasiadas situaciones para que ellos corran, pero está claro que luego pues en la segunda parte hemos cambiado a 4-3-3, intentar apretar con 3, para intentar un poco desordenar el partido, porque claro, con un partido como teníamos pensado, ordenado, con todas las situaciones en las cuales teníamos, que nos sirve de excusa, y luego al final pues creo que son momentos de situaciones, ¿no? Nosotros hemos tenido dos ocasiones muy claras y ellos han tenido muchos acercamientos y luego sobre todo la jugada clave es la parada de Alfonso, que nos mete en partido, y a la siguiente pues que viene una acción sobre todo de alma del equipo, de desorden nuestro, que al final es lo que queríamos, ¿no? Un Sergio Pellicer que también volvió a repetirnos en sala de prensa, que no podemos, vamos a ver, equivocar el mensaje, ¿no? Su teoría de que no podemos estar todos los días diciendo, es que fíjate que Castellón está ganando, que Ibiza está ganando, que... Por cierto, ganaron los dos, ya lo he comentado. Que no podemos estar repitiendo eso porque igual no nos da para ser campeones y si nos dejamos punto y tal, que nos estamos equivocando de mensajes. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice el míster o no? Por supuesto. Yo creo que una de las cosas más positivas que creo que ha implementado Pellicer en el grupo y creo que en parte de los periodistas es que en el momento, en el momento en el que el Málaga baja a Primera Federación tiene muy claro que es uno más, no es el Málaga Club de Fútbol. Muchas veces se emplea ese término de somos el Málaga, pero con el escudo no se gana. Hay que bajar al barro, hay que competir y cualquier equipo hemos visto que te puede pintar la cara. Y creo que eso es muy positivo. Si desde el principio estamos minusvalorando al resto, es que somos el Málaga y no hemos ganado el Córdoba. Ya, porque el Córdoba también juega y lo vimos ayer. Y muy bien, de hecho. Entonces, hay que mirar la clasificación. El Málaga tiene 24 puntos, si no me equivoco. Está a cuatro puntos del Castellón, que creo que ha hecho el mejor inicio de su historia. A dos puntos de Univisa, que tampoco parece que hay alguien que le pueda meter mano. Estamos ahí en la pelea. Yo creo que el inicio es muy bueno. Todos lo hubiésemos firmado al principio de temporada. Siete victorias, tres empates y una derrota. Creo que todos lo hubiésemos firmado. El segundo equipo de España con mejor ratio de jornadas consecutivas sin perder, por debajo de la Real Sociedad. Correcto. Y el equipo que menos encaja. Claro, es cierto que siempre va a haber esa parte crítica, que yo lo veo bien, es evidente. Pero hay que mantener los pies en el suelo y hay que verlo desde otro prisma. Y creo que el inicio del Málaga ha sido bastante bueno. Vamos a escuchar a Pellicer precisamente recordándonos eso, ¿no? Que estamos a cuatro puntos del líder, pero que no hay que volverse loco porque el mensaje no puede ser el equivocado. Ya que nos dice que lo recordemos, nosotros lo recordamos. Somos obedientes. Pensar en la situación en la que estábamos. La situación en la cual no teníamos medios centros. Situaciones que han aparecido jugadores que han jugado en su posición. En lo cual hemos acabado Dani Lorenzo de central, Juan de lateral izquierdo, Cordero, David Larubia, medios centros. Ese es un paso atrás. Ese es un paso adelante. De alma de los chicos. Entonces, yo creo que vosotros que nos estamos equivocando y a lo mejor damos un mensaje erróneo a la afición. La afición es muy grande y la afición nos ha ayudado hoy en momentos muy malos que vamos a tener. Vamos a tener. Y habrá algún día que venga aquí un partido que hoy ha sido un partido en el cual posiblemente a lo mejor el Córdoba se podría llevar los tres puntos y no vamos a ganarlo todo aquí. Entonces, esto es muy duro. Es muy difícil. Lo que pasa es que, claro, como miramos también a lo ajeno, solo tengo que mirar a nosotros mismos. Y es un paso adelante de los chicos del alma. No hemos estado acertados. Curioso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Cuando esta mañana he vuelto a escuchar la rueda de prensa, estoy totalmente de acuerdo que un paso adelante de los chicos. Porque si nos dicen al principio del partido que vamos a terminar jugando con el equipo que terminamos jugando y teniendo que confiar en ese equipo para conseguir un punto, yo me hubiera tirado de los pelos. Y, oye, al final se consiguió jugando de esa manera a lo loco, ¿no? Entonces, en ese lado hay que ver. Yo creo que al final de todas estas cosas se sacan cosas positivas y lecturas positivas. Sí, está claro. Al final, tanto en la Copa o en el partido de ayer, con las bajas o... Está claro que hay jugadores que igual no vienen jugando tanto o que no son tan habituales que cogen el papel y cogen las riendas y tiran para adelante, ¿no? Y está claro que todos están capacitados para jugar en este Málaga y lo están haciendo bien cada vez que tienen que salir. Oye, hay siempre muchas dudas, desde que empezó la temporada probablemente, sobre todo jugamos con Castellón y no le ganamos, y a partir de ahí empieza una serie de preguntas, de dudas de la afición, de la gente que está en el entorno. ¿Qué va a ser el Málaga cuando juegue contra equipos de arriba, no? Viene el Córdoba ayer, el Antequera el otro día sí que le ganamos, el Real Madrid-Castilla tampoco le podemos ganar, y esta semana tenemos un partido contra otro de los de arriba, el Ibiza, muy importante. ¿Ya se ha empezado a hablar en el vestuario de ese partido o todavía no ha dado tiempo? Sí, yo creo que según acaba ayer el partido estamos ya mentalizados en preparar el siguiente, que es contra el Ibiza. Yo creo que también el grupo está haciendo un desgaste brutal en cuidarse, en preparar los partidos y bueno, pues ya se verá, no sé, este domingo tenemos un buen test, no sé, yo creo que estamos totalmente capacitados los que estemos, los que estaremos disponibles, yo creo que tenemos equipo suficiente para plantar cara cualquiera y es verdad que igual en estos partidos de mayor entidad igual pues hemos tenido más dudas, pero yo creo que el equipo está capacitado. Bueno, cuéntame cómo te encuentras tú, porque claro, este tiene que estar entre algodones, porque claro, el lateral izquierdo, el lateral derecho que nos queda, Gabilondo, Vilal, que está ahí, pero bueno, al final es el único que parece que tiene ahí la posibilidad de jugar al titular, ¿cómo te encuentras? Te miran, te tienen ahí en una pequeña burburjita, para que no te pongas malo, no te entre ni constipado. No, 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 yo creo que, a ver, es verdad que estamos ahora igual un poco más justitos de jugadores y es verdad que hay posiciones que estamos más cortos de jugadores, pero bueno, yo creo que al final tampoco entre algodones, pues sí que es verdad que el equipo se está cuidando, al final el compromiso individual está siendo muy grande y yo creo que eso nos está llevando al final a conseguir los objetivos que estamos teniendo a corto plazo y no, yo creo que al final entrenamos todos muy bien, entrenamos todos intensos, yo creo que todo pasa por los entrenos también, no, entre algodones yo creo que no, al final es verdad que nos estamos cuidando, pero siempre dentro de lo competitivo. Bueno, ¿cómo te va en Málaga? La última vez que hablé contigo, estabas medio situándote, a ver, ¿qué tal ahora? Bien, 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 bien. La verdad que eso, veníamos comentando que es una buena ciudad para vivir, es verdad que no he tenido anteriores experiencias de vivir fuera, entonces bueno, yo creo que para iniciar ha estado bien. Está empezando nuestro frío, pero no va a ser mucho más, será un poquito más allá por el febrero, marzo, pero no, bueno, más frío pasamos el otro día nosotros en Bilbao, estaba saliendo el sol y estaba lloviendo y yo estaba diciendo, ¿esto qué es? ¿Sabes que se lo cuente a un vasco? Claro, por eso digo, por eso digo. Creo que te pasó a Bilbao. No, pero para que se vaya haciendo la idea. Bueno, ya sabes que nosotros tenemos aquí la buena idea de haceros pasar un buen rato, o malo, depende, con el test Malaguita. El test Malaguita que hoy hemos recuperado algunas preguntas de tus compañeros, vamos arrastrándolas para ver si... Espero que no te chivate en cosas, que no te... ¿vale? Para ponértelo más difícil. Vamos a... No me acuerdo ni cómo va el orden, así que van a ir saliendo unas preguntas y yo te voy a ir diciendo... Mira, esta es muy fácil. Mira, bueno, muy fácil, claro. Hay cuatro imágenes, yo te voy a ir diciendo... Son profesiones, ¿vale? De Malaga. Yo te voy a ir diciendo y tú me tienes que decir qué imagen representa cada foto, ¿vale? Yo te digo una y tú... Vale, voy a empezar por la primera, muy fácil. Verdialero. Pablo, si tú no lo sabes, que eres de este pone ya... Madre mía. No, pero yo creo que ha empezado por la más difícil, ¿eh? No, hombre, claro, si le digo la más fácil no tiene gracia. Ha ido a pillar. ¿Cuál crees que es el Verdialero? Pues descarto la A y la B y eso es más o menos, yo creo, sé por dónde tirar. Me quedaría entre la D y la C, pero ahí... Pues digo la C, venga. Bien, bien, ha acertado. Muy bien. ¿Tiene pinganillo este muchacho o no? No, no, no. Venga, vamos a... Por eliminación, además. Por eliminación, muy bien, muy bien el porcentaje. Venga, ¿cuál es el Viznaguero? Esa es la B. Muy bien, bien tirado. Que la Floresa se llama Viznada, ¿no? Bien, bien tirado. Ahí este muchacho está haciéndolo bien. Además con notas, ¿eh? Y cuál es... Esta es más fácil porque creo que una la sabes. ¿Cuál es el Cenachero? Esa es la B. Ahí estamos. Sí. Porque la A es... Es petero. Muy bien, efectivamente. Muy bien. Bueno, bien, ¿eh? Este muchacho ha hecho los deberes, ha estudiado la primera. Vamos con la segunda de las preguntas. Esta la venimos arrastrando desde atrás. ¿Cuál es el gazpachuelo? Esa es la B. ¿La has probado ya aún? No. Pero el otro sí, ¿no? ¿La porra sí? Sí, la porra sí. ¿La porra sí? ¿Lo siguen poniendo en la comida? Sí, sí, sí. Es que las tres o cuatro preguntas que hemos hecho a los compañeros tuyos ninguno la aprueba porque dice es que no me gusta. ¿A ti sí te gusta o no? Sí, sí, sí. Es que va muy bien, ¿eh? 100%, ¿eh? Me come muy bien. Sí, ahí se me jodió de macho. El otro día no veas la que nos dieron. Comimos ahí tela. Comen demasiado. Vamos a la tercera de las preguntas. Va en pleno total de chockeying, ¿eh? Madre mía. Ahí está. Bueno, esta es de... Es que la he tirado un poco por mi gusto ya. Esto es Carnaval de Málaga, ¿vale? Uno es una murga y la otra es una comparsa. Eso no lo sé ni yo. Vale. Joder, pero ¿qué quieres que te diga? Uno es una murga y una comparsa. La que tú quieras. La A es una cosa, la B es otra cosa. Lo que tú creas. Lleva tres meses aquí, muchachos. A, A, comparsa. No. La A es burga y la B es comparsa. Bueno. Es una tanda de penalti, ¿no? Un cincuenta. Bueno, al final... Bueno, de momento está aprobado, ¿eh? Hombre, ya. De momento está aprobado. Pero esta no es nada tan difícil, Leñe. No, claro, claro. Bueno, mira, el primer acto que tuvo Quique Pérez el año pasado fue a los carnavales. El tío llegó y la primera vez a los carnavales. Qué tema grande, ¿eh? Viniendo de Cádiz, además. Viniendo de Cádiz, claro. Es verdad. Venga, vamos a la siguiente pregunta. Estos son cuatro plazas de Málaga, ¿vale? Yo te digo el nombre y tú me dices cuáles, ¿vale? Cada uno. Venga. ¿Te suenan así más o menos? Sí. Venga, vale. Plaza de la Merced. Cuidado. No. Ay. Sigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga. Plaza de la Marina. Hay un parking debajo. Buena pista. Sí. No tenga la C otra vez. Hay un parking debajo. No. Plaza de la Victoria conocida como Jardín de los Monos. Jardín. Hombre, esa será... Jardines de la... La B, ¿no? La B. Esa sí. Y la que nos queda es la plaza de la Constitución. Esa es la C, ¿no? No, o sea... Espera, espera, espera. La B, venga. No. Esta no. Esta la ha suspendido. Es que... Me parece mucho. ¿Qué dices? Otro igual. A ver, es que Pablo no votaría. Ah, plaza de... Para que lo pilles. La plaza de la Mercela del Monolito. La A. La B es la plaza de la Marina, que debajo hay un parking, que está al frente al puerto. Cuando vas al muelle 1, lo que está al frente. Vale. La plaza de la Constitución es la D y el Jardín de los Monos. O plaza de la Victoria, la C. Estamos 50-50. Sí. Bueno, de momento aprobado. Bueno, o un suspenso. Dos de cuatro. Dos acertadas y dos falladas. Está ahí 50-50. Venga, vamos a otra, venga. Qué mala leche tiene el guionista de esto, ¿eh? Qué tensión de verdad. Tiene mala leche. Bueno, esto, cuidado, ¿eh? No, esto no. Esto no puedo fallarla. Son dos procesiones, ¿vale? Una es de Málaga y la otra es de otro sitio. Esto es comprometida. ¿Vale? No te voy a decir de dónde. Pero no es para nos vamos, que haga nadie. ¿Cuál es la de Málaga? Diría que es la B. Sí, señor. Bien. Muy bien. Bien, bien. Bueno, madre mía, cómo falla esa. Madre mía. Tres, dos. ¿Y nos queda alguna? Pero esta vale doble. ¿Por qué? Hombre. Teníamos otra que no ha salido la siguiente. Ah, vale. Pues era una de fútbol. Pero por lo que sea no la hemos hecho. Está demasiado fácil. Bueno, Joaquín, me imagino que con la ilusión de seguir haciéndolo bien, pese al momento en el que hemos llegado hoy al programa, que era un partido en el que el Málaga no ha estado tan bien como en otras ocasiones, pero el mensaje de optimismo, ¿no? Porque también ayer Pellicer incidió en eso, ¿no? Hay que incluso cuando las cosas no salgan todo lo bien, hay que salir con mensajes de optimismo y ser positivos, ¿no? Sí, sí, sobre todo un mensaje de tranquilidad. Yo creo que nosotros estamos muy centrados, estamos totalmente capacitados para cualquier reto, estamos ilusionados. Yo creo que la gente también, la afición está ilusionada y yo creo que con eso tenemos que tirar hacia adelante y afrontar lo que viene. Es verdad que igual andamos más justos de jugadores, es verdad que igual hemos estado más espesos o menos acertados en algunos partidos, pero yo creo que el mensaje es de optimismo. Ayer incluso con uno menos el equipo tiene la mentalidad de casi intentar ganar el partido, a pesar de que fue un partido muy difícil y que sufrimos mucho. Y eso, yo creo que al final pasa todo por nosotros y con eso iremos hacia adelante. Hemos visto muchos highlights tuyos antes de venir al Málaga y nos falta el golito, ¿eh? Y solo tienes ahí tu clavado también, me imagino, ¿no? Que no termina, ¿no? No solo eso, sino que no terminas de tener una disposición para tener esa oportunidad. Alguna al principio de temporada sí hubo, pero ahora está costando más trabajo, ¿no? Sí, bueno, a ver, al final alguna asistencia también, no sé. A ver, al final los números, yo creo que según entre el primero, pues caerán cayendo los demás, pero bueno, es verdad que siempre cuesta el primero, bueno, pues cuando no te llega, no te llega, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final estamos consiguiendo los resultados y pues si podré sumar algún día esos números, pues bueno, los bienvenidos. ¿Tú tienes algún tipo de amuleto o algo? Porque claro, aquí conocimos lo del lomo de Lioni. ¿Tú tienes algo? ¿Tienes algo parecido? No, no. ¿Qué hagas antes de los partidos? No. Pues no sé, ¿no tienes nada? No, todavía no. Tendré que probarlo en el lomo, pero nada, nada. Para el gol, para el gol. Ya cuando se lo damos a Dioni tiene que repartir, si tiene lata sin lata. Tienes un amuleto especial y cada vez que marque le vas a tener que regalar a tú algo. Pues es que no. La verdad, nos da, ¿eh? Con tantas latas de lomo. A lo mejor, ¿puede contar cómo llaman a Dioni dentro del vestuario? ¿Eh? ¿Cómo lo llaman? ¿En algún entrenamiento se escucha? Ah, bueno, manteca o... Manteca, ¿no? Madre mía. Claro, si es que al final... Por eso no dice qué le pasa, porque si no, luego le ponen apoditos. Bueno, Joaquín, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en nuestro programa, que ojalá que sigas siendo tan importante como hasta ahora en el equipo, que yo creo que la afición malagueña tiene muy buenos ojos contigo, ¿eh? Que yo creo que te tiene mucho aprecio, te sigue mucho y espero que sea tan buena la temporada como hasta ahora. Chichadito de vez en cuando, tampoco viene mal, pero bueno, tampoco pasa nada. Que sigas trabajando también. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a ir a la publicidad y enseguida retomamos con el resto del deporte malagueño. Bueno, ya estamos de vuelta, que se nos ha olvidado antes de hacer el plan Amistad. Hombre, ojo. Pero se lo ha llevado bajo el brazo Joaquín Abilondo. Se lo ha llevado ya. Se lo ha llevado porque a donde él vive llega el chorro gordo. Claro, llega bien, ¿no? Y entonces, la lástima es que aquí el único que se puede beneficiar de los 60 euros al final de año es Pablo Gil, que es el único abonado. Yo me puedo llevar a uno. Yo vivo en un sitio donde, por lo que sea, no... Bueno, ya quisiera yo que llegase allí. ¿Y te llevo a 60 pavos así? Sí, me llevo a uno. Pues a Joaquín. A Joaquín. Joaquín además dice que está interesado, porque como viene, bueno, está listo de alquiler ahora, me parece. Claro, por eso. Le llega perfecto el chorro gordo. Sí. Y ¿dónde tiene que llamar Joaquín? Pues ahí lo tiene, mira, 1650, planamistad.com, tienes toda la información ahí y además hay un QR. Hay un QR. Mira lo que está aquí. ¿Dónde? Nunca lo pongo encima, ¿eh? Pelica a la derecha, ¿eh? Mira que hay programas, para que alguna vez aciertes, pues... No, pero es que no pasa nada. Un QR también, ¿eh? Por si... ¿Puedo hacer así? No, no, tampoco. Sería con esta, en todo caso. Así, sí. Así, sí, es más fácil, mira, abarca más, claro. Oye, así es más fácil, ¿eh? El QR, planamistad.com. El planamistad.com. Y el señor ese que está ahí señalando el dedo, que es igual de torpe que yo, porque señala para el lado contrario, donde está el QR, y nadie le dice nada, ¿eh? Te señala a ti. También te lo digo. Vamos a hablar de baloncesto, chicos, porque el Unicaja vuelve a ganar, está en un buen momento, tiene además competición europea en esta semana, tiene que conseguir un triunfo para seguir siendo líder de esa competición, viene de ganar a sus dos equipos rivales gallegos en casa consecutivamente, sigue estando en la pomada, es el cuarto de la liga, el primero de los, de momento, que no son todo poderosos, porque Valencia ha salido muy bien en el arranque de temporada, el Madrid no le echa a nadie la pata, porque está 8-0, o sea, 8 victorias, 8 partidos, 8 victorias, y luego Barça y Valencia, y luego está el Unicaja, cuarto clasificado. Importante victoria, de nuevo, Pablo, de los de Ivonne. Victoria importante contra Mombuso Aradoiro, en un partido no muy brillante del equipo, pero que, bueno, pues el equipo de Ivonne que supo apretar en momentos importantes para llevarse una victoria que había que consumar como fuera, o sea, era un partido de, mira, no se está jugando muy bien, posiblemente contra otro rival haciendo este juego no se ganaría, porque yo vi algunos errores el sábado en el Martín Carpena importantes, pero se ganó, que era lo importante, se mantiene la muy buena racha del Unicaja, de victorias, y de paso, pues, también se mete en dinámica a otros jugadores, porque estamos acostumbrados a ver a los Kendrick Perry, Tyson Carter, todos estos a tirar del carro, sin embargo, muy bien Nihaz Jedovic, muy bien Will Thomas, como ahí lo vemos, que durante algunos minutos, pues, anotó puntos clave para distanciarse definitivamente de Mombuso Aradoiro, y también muy bien Dilanos Etkowski, que está trabajando muy, muy, muy bien. ¿Qué le pasa a Kalinowski? Pues la verdad es que no está bien, está en un estado de forma, ya no de físico, ahí no entro, porque al final es el mismo de siempre, defiende bien, es un jugador que intenta generarse sus tiros, porque tiene un estilo de juego muy definido, que es el triple, es un tirador de toda la vida y demás, pero no está teniendo acierto, y además que no le están encontrando sus compañeros, entonces, la verdad es que es un jugador muy importante para el Unicaja, que no está entrando en dinámica como se esperaba en este principio de temporada, no está acertado y no le están encontrando. Ahora vamos a escuchar a Ivonne hablar de Kalinowski, porque seguramente la preocupación también llegue al banquillo, pero antes, habla de una cuestión, que es lo de los tiros libres. Muchísimos tiros libres fallados, muchísimos. Pablo, ¿qué está pasando? O sea, es muy preocupante esa estadística, porque me parece que no llegó ni al 60% de acierto en tiros libres, el Unicaja, y tiró muchos, ¿eh? Entonces, es que hay que ponerse seriamente con eso. Jan Kubashima, muy errático de hacer tiro libre, Nijan Jedovic también falló a algunos, incluso Tyson Carter, que es un seguro de vida ahí. No sé qué está pasando exactamente, pero hay algunos partidos en los que el Unicaja está fallando muchísimos tiros libres. Y no tiene explicación, la verdad. Lo que pasa es que en partidos como este, igual no se nota tanto, pero en un partido en en el que las diferencias sean mínimas. Es que, no sé exactamente el dato, pero en Unicaja mínimo se dejó 10-12 puntos en tiros libres. Madre mía, queréis escuchar a... Vamos a escuchar a Ivonne hablar de los tiros libres y que nos cuente qué es lo que está pasando con eso y se le preocupa, ¿no? También que la falta de acierto desde la línea de tiros libres del equipo. Igual ha sido porque ha sido la semana en la que más tiros libres hemos metido. De verdad. Bueno, somos el cuarto porcentaje, bueno, éramos el cuarto porcentaje de la liga. Ahora seremos un poco peores, pero igual ha sido porque ha sido la semana que más tiros libres hemos hecho. Esto es así. Bueno. La próxima no haremos nada, entonces a ver qué pasa. O sea, que han estado entrenando el tiro libre y es la semana en la que menos tiros libres han notado. Impresionante. Eso es como cuando tú vas a estudiar, estudias para un examen y te hinchas de estudiar más que nunca y suspendes. Pero además... ¿Qué haces el siguiente? ¿Va a estudiar tu prima? ¿Va a estudiar un romano? No, estudias más. Ah, ¿estudias más? Por supuesto. O sea, la idea es que otra vez tiros libres más tiros libres. No, claro que sí. Vamos a ver, los tiros libres son como los penaltis en el fútbol. O sea, Dioni, yo estoy seguro, por ejemplo, de que Dioni Villalba lanza muy bien los penaltis y mira el penalti que le lanzó en Baracaldo. Pues oye... Están buscando la pelota en la ría todavía. Están buscando todavía... También falló contra el Castellón. Es el segundo penalti que falla. Pues, ¿qué te digo? Pues que le falta lomo. Correcto. Pero que no es por entrenar más o menos. Hay algunos jugadores que sí, ¿eh? Porque... Yankou Asima, por ejemplo... O sea, ¿tú crees que si Sergio Ramírez, por ejemplo, que falló el penalti en Baracaldo Soledad... No, lo de eso es que Ramírez es crónico. O sea, no... Da igual. Yo soy de los que piensa que cuanto más se entrene, mejor. A ver, sí. Evidentemente. Sí, pero no va a tener 24-7 a un tío tirando un tiro libre. Pero... Bueno, a lo mejor... Pues a lo mejor esa es la solución. Hay algunos casos, ya te digo, que sí. Pero que un partido... Tyson Carter, por ejemplo, te falle cuatro tiros libres cuando los suele meter todos... Eso no se entrena. Porque Tyson Carter es un jugador que los mete. Igual que Kalinowski. ¿Qué le va a poner a Kalinowski? ¿A tirar triples? Kalinowski... Kalinowski es... Nació siendo tirador. O sea, es que... Cuando nació casi un niño o niña. Es así. Cuando nació Kalinowski se tiró un catch and shoot. Eso hizo Kalinowski. Entonces, ¿ahora qué nos vamos a preocupar? ¿Por qué no mete Kalinowski? No, habrá que buscar mejores jugadas para que Kalinowski esté más liberado. O que esté menos presionado. Porque a lo mejor es más mental que otra cosa. Los tiros libres suelen ser más mental que aciertos. Yo me voy a poner a tirar a tiros libres a ver si me convierto en un gran tirador. Eso no creo que sea. Si venga a entrenar e entrenar... No creo que se produzca. Pero bueno, inténtalo. Vamos a escuchar a Ivonne hablar de Kalinowski. Sí. Que eso me preocupa bastante más que lo del tiro libre. Viene el mes de noviembre. Y me decía, es un tío de 42% y volverá al 42%. ¿Qué le está pasando? Porque se le ve con sensaciones... Es lo mismo que el año pasado. El año pasado fue irnos a los guindos a entrenar. Ir a ver el partido de Valencia, que fue el primero que fuimos en los guindos. Y se rompió. ¿Cómo ataca el rebote en ofensivo? Sus posiciones defensivas. Siempre le toca bailar con la más fea. A mí si da eso, lo otro... Hasta creo que me gustaría que metiese más. Pero lo otro es muy importante. No, ha destacado sobre todo las otras cosas. Que cuando no mete triples, que hace otras cosas en el equipo. Yo creo que eso es también importante. En el rebote, a nivel defensivo... Es un jugador que no negocia la intensidad y ya le entran a los triples. Es que esto es así. Hay algunas posiciones que son muy complicadas. O sea, ser vivo o ser Will Thomas... Pues, bueno, tiene más opciones durante el partido. Pero Kalinowski es que tira muy poco. Y claro, tiras tres veces en todo el partido. Con opciones que tampoco son muy buenas. Porque te intentan... Kalinowski al final es uno de los jugadores mejor defendidos del Unicaja. Y si encima no te entran, pues ya está ese run-run. Pero el trabajo de Kalinowski es inconmensurable. Jugamos esta semana, este martes, mañana... Contra Peristeri-Bewin. ¿Cómo? Perdona. Peristeri-Bewin. Peristeri. Sí. Tiene el nombre de zona del cuerpo raro. Me duele Peristeri. Peristeri, sí. Pues Peristeri es el rival de esta semana que viene de ganar. Que si queremos ser campeones de grupo, hay que ganar este partido sí o sí. Y lo ha dicho hoy Yankou Asima. Tenemos que jugar para ganar todo. Y no romper esta buena racha que tiene el equipo. Y en competición europea se presupone que Unicaja es favorito para conseguir el triunfo. Sí, el año pasado hizo una cosa bien Unicaja que fue cerrar cuanto antes esos deberes. Dejarlos listos. Clasificarse lo más rápido posible. Y centrarse en la ligandesa que es lo importante. Entonces yo creo que el Unicaja tiene que ir a por el partido de mañana a tope. Sellar la primera plaza porque es claro favorito. Y a centrarse en la ligandesa porque ahora viene un mes de noviembre complicado. Partidos a domicilio, cuatro seguidos después de este, del Peristeri-Bewin. Uno de ellos encima en la pista del Real Madrid. O sea que va a ser un mes de noviembre complicado. Bueno, hacer los deberes que toca para el Unicaja. Está en buena racha, está en buen ritmo y a ver si lo certifica ganando el martes. Y después de esa victoria que había en los primeros cuatro partidos, una victoria y tres derrotas, por fin vuelve al baje positivo. Eso fue una semana mala pero ya ha pasado. Estaban fuera de forma, ¿no? Algunos de los titulares del equipo. Sí, podríamos decir. Vale, vamos a hablar de una... Hablamos de la buena racha. Una buena racha que se terminó esta semana para el Costa del Sol que cayó derrotado ante Gran Canaria 24-20. Y ahí estamos viendo imágenes del partido. No estuvo bien el equipo de Suso Gallardo. Estuvo muy acertado. Vemos una jugada, por ejemplo, que habitualmente termina en gol y fíjate a dónde ha terminado porque es un lanzamiento teóricamente cómodo. Y un Costa del Sol que está en buena racha en liga y que quiere certificarlo de nuevo jugando el sábado a partir de las seis de la tarde en casa ante el Copenhague en la Copa IHF. Y además, de hecho, yo creo que cuando encadena esa racha de victorias y se rompe una derrota, lo que están deseando es que llegue el siguiente partido para volver a reengancharte y no caer en una racha negativa. Hay que pensar que es un partido que, entre comillas, se podía perder porque es también otro de los favoritos de la parte alta de la clasificación en la primera división. Yo creo y confío en que este es uno de esos partidos que, como insisto, se puede perder y estoy absolutamente expectante a ver qué tal lo hacemos contra un equipazo como es el Copenhague el sábado. Además, tenemos el hándicap de la vuelta que es en Suecia y veremos. Bueno, a ver, es que Rocasa-Grancarnalia ya lo hemos dicho. Es uno de los equipos a batir también en la liga. La dinámica era bastante buena y es una lástima porque la realidad es que el equipo no estuvo fino en todo el partido. Pero bueno, yo creo que hay margen de sobra como para permitirse un tropiezo. Seguro. Y hablando de tropiezo y también de chicas, el Torcal, que se puso ganando en el partido 2-0 y terminó siendo remontado por dos goles a tres ante Amarele en un partido en el que las malagueñas tuvieron muchas oportunidades para conseguir el triunfo. Muchas. Y ya da mucha pena porque necesitamos de triunfos. Ahora el equipo cae a la penúltima plaza y ver cómo te remontan es bastante chungo. Estamos viendo ya imágenes del partido en el pabellón de Guadaljaire. El cabreo de Víctor Quintero al final del partido también fue importante porque dijo que con errores como cometió el Atlético Torcal durante el encuentro no se puede mantener la categoría ni jugar en primera división. No es complicado. Además vienen de caer en Copa del Rey, Copa de la Reina, perdón. Copa de la Reina además en los penaltis. Fue muy… ¿Qué pasó al contrario? Se remontó contra Móstoles. Otra vez de la portera, ¿eh? Sí, sí. Y ya va dos. Lleva dos seguidos. La semana pasada también marcó… Claro, pero mira, no se pueden tener errores así, Kiko. Ya, ya, ya. Si lo peor fue que una vez que estás ganando dos cero… En casa con tu afición no se te puede escapar el partido. A ver, al final esas cosas en esta competición pueden ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque es un equipo joven que le falta a lo mejor experiencia y estas cosas pueden ocurrir en el transcurso de la competición, ¿no? Pero es verdad y es una pena porque claro, te complica la vida en busca de la salvación, ¿no? Hay que levantar una dinámica tan mala, pues es complicado, ¿eh? A nivel de moral, volver a empezar una semana con otra derrota para las jugadoras de Víctor… En la mente tiene que pesar bastante, ¿eh? Bueno, y también están de enhorabueno los chicos del U-Mantequera. Sí. Que volvieron a ganar, que son liderísimos de su competición. Ganaron 4-3 con algún ajustadillo. Sí. Contra Oparrulo, el Ferrol, y un buen triunfo del conjunto malagueño, que de nuevo pues estuvo emburrito a uno de sus estiletes, marcó un tanto. ¿Y qué es ese, creo que es? Fíjate, ahí está el gol del U-Mantequera, que insisto, está haciendo la misma campaña que hace dos años, cuando ha ascendido de categoría. Y después de… nunca consiguió afianzar su primer. Es que el U-Mantequera nunca debió descender de categoría. Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo hemos dicho muchas veces, el problema es las cartas con las que tú juegas y juegas tus rivales. Claro. Que tus rivales, cuando están mal, fichas dos brasileños… Ya. Y ya tendezan el partido, la temporada. El U-Mantequera, ya sabéis las normas que tienen. Tienen que ser estudiantes, gente que está en la facultad y tienes donde puedes tirar, pero no puedes llegar donde no puedes llegar. Entonces bastante hace con competir y cómo compite ese equipo. Bueno, y de hecho el año pasado estuvo a punto de mantener la categoría en ese partido contra el Betis. Recuerdo que iba ganando 3-0 y después… Bueno, ya fue un robo. Espectacular. Se pusieron de acuerdo en Galicia, ¿no? Para no marcar ni un solo gol en un partido de Fugosal en el que no tiraron a puerta a ninguno de los dos equipos. Pero bueno, eso ya fue el año pasado. Ahora hay que seguir soñando con el ascenso, ¿no? Y lo está haciendo muy bien, ganando un partido como este contra un rival directo en la zona alta que tiene pasado también en la máxima división. Y quiero cerrar, chicos, con unas imágenes que nos han mandado los amigos de la peña Boquerones Blanquiverde, que estuvieron aquí con nosotros la semana pasada, porque el pasado domingo, ayer, se hizo un acto de hermandad con los malagueistas y la inauguración de la sede. Y bueno, ahí están viendo imágenes de esa inauguración de la sede de la peña cordobesista en Málaga y en una jornada en la que en la misma calle confieren un establecimiento de malaguistas y un establecimiento de cordobesistas. Y ayer era un buen día para hacer ese acto de hermandad y aprovechar para inaugurar la sede del Córdoba, al que le deseamos toda la suerte del mundo, excepto el partido que juguemos nosotros allí. Correcto. Que ese partido habrá que ganarlo. Antes no lo hemos podido decir, yo creo que los que estuvimos en La Rosaleda vivimos un espectáculo en la grada extraordinario de primera división y hay que felicitar a ambas aficiones porque tuvieron un comportamiento para mí ejemplar y eso al fin y al cabo es lo que nos tenemos que quedar en el fútbol. Es un deporte, es una fiesta. Ayer era la fiesta del fútbol andaluz y ambas aficiones, por supuesto, mirando primero por su equipo, pero dieron un ejemplo de cómo hay que animar y sobre todo de que somos hermanos andaluces y que tenemos que respetarnos entre nosotros. Bueno, tenemos una semana por delante para intentar recuperar efectivos de cara al partido del Málaga del domingo por la tarde en Ibiza, 4 de la tarde, 16 horas. Parece que llega Víctor García, que es la mejor noticia, yo creo, que nos dio a YP y Z. Que puede que entre en dinámica, no creo que vaya a ser titular, pero bueno. Pero bueno, es el que más cerca está. Y tenemos competición europea, tenemos... Mi caja, mi caja también. Si es que no ves, ¿eh? No paramos. Es una locura, ¿eh? Hacemos porra para el partido de Ibiza. Venga, venga. Venga, yo digo que ninguno de los que va allí de redactores sale por la noche, porque vamos vuelo directo desde aquí, entonces vamos a jugar bien. Vale. Yo digo 1-2. Ok. 0-0. Muy bien, gracias por tu optimismo. Y para casa con un puntito. Venga. ¿Y tú, Pérez? Yo voy a decir 0-1 gana el Málaga. Pues nada, te lo firmo también. Con este no que es un raca, no que no es. Claro, claro. Bueno, nos vamos a marchar. Hoy ha sido un programa chulo. Hemos tenido ahí a Joking Gabilondo hablando en primera persona de lo que fue el partido de este fin de semana. Hemos dado un repaso amplio a todo el deporte de pabellón. Nosotros nos vamos a marchar. Se van a quedar con el resto de la programación. Volvemos en siete días con el repaso a lo que fue el fin de semana. Sean felices. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.